David Izquierdo Vamos a dejar otra vez con nuestro director técnico, David Izquierdo. Por favor, un aplauso. Bueno, pues ya tenemos aquí el monoplaza, pero ahora viene la parte más divertida, que es entender qué es exactamente lo que tenemos aquí. Y para ello, primero voy a hablar un poco de especificaciones técnicas del monoplaza y luego voy a desarrollar un poco el concepto que hay detrás. Entonces, comenzando por las especificaciones técnicas, el monoplaza tiene 2,9 metros de longitud desde la punta del alerón delantero hasta el final de los ventiladores, tiene 1,4 metros de anchura y tiene tan solo 85 centímetros de altura. Y quedaos con este dato porque es muy importante. El coche está propulsado por un motor de una moto, una Honda CBR600. El monocasco, el chasis, es un monocasco integral de fibra de carbono. El peso total del coche son unos 245 kilos, sin incluir piloto. Y en cuanto a la aerodinámica, es capaz de generar unos 200 kilos de carga aerodinámica, es decir, casi su propio peso, a tan solo 80 kilómetros por hora. Entonces, esto es lo relativo a los datos concretos. Pero, ahora voy a explicar por qué este coche es especial. Qué es lo que hace especial a este coche. Y ahí voy a entrar en el concepto del coche. Y para eso, primero, quiero explicar brevemente que en Formula Student es importante entender que los circuitos son muy estrechos y muy revirados, lo que implica que se podría decir que en Formula Student un buen coche es sinónimo de un coche con un buen paso por curva. Y para conseguir ese objetivo, un buen paso por curva, nosotros hemos establecido dos líneas de desarrollo principales. Entonces, voy a comenzar con la primera, que es bajar el centro de gravedad. Debido a cómo funciona la física de un coche de competición, cómo funcionan los neumáticos, la altura de centro de gravedad es uno de los parámetros principales a la hora de conseguir un coche ágil y que sea rápido en curva. Entonces, para conseguir esto, hemos llevado a cabo tres medidas concretas. La primera de ellas es la relativa a la posición del piloto. Ahora no tenemos un piloto, entonces es difícil de ver, pero la posición del piloto dentro del monoplaza es muy reclinada. Es casi tan reclinada como un monoplaza de Formula 1. Y, de hecho, la altura de la visión del piloto queda prácticamente justo a ras de la línea de la altura del chasis del monocaso. Esto es importante porque el peso del piloto supone un 25-30% del peso total del conjunto coche más piloto y, por lo tanto, la posición del centro de gravedad del piloto afecta muy directamente a la posición del centro de gravedad del conjunto. La segunda medida relativa al centro de gravedad es la altura del monoplaza. En el monoplaza anterior, la altura global era de 1,25 metros aproximadamente y lo hemos bajado hasta 85 centímetros, lo que convierte a este coche en el coche más bajo en la historia de la competición. Y, como tercera medida, en el desarrollo, en el diseño del monoplaza, desde el primer momento, se ha seguido la filosofía de diseño de bajar el centro de gravedad. ¿Y esto qué implica? Que en cada uno de los diseños se ha tenido en cuenta la posición de las piezas de forma que estuviesen colocadas lo más abajo posible y el resultado es el coche que estáis viendo. Y respecto a la segunda línea de desarrollo que mencionaba, se trata del efecto suelo forzado. El efecto suelo forzado es un concepto aerodinámico que se basa en ocho ventiladores que están colocados en la parte trasera del coche que fuerzan el flujo por debajo del mismo de forma que esté succionado hacia el suelo y este incremento de fuerza hacia el suelo en el coche hace que los neumáticos tengan un mayor nivel de agarre y, por lo tanto, el coche sea capaz de ir más rápido en curva. No voy a extenderme más en esto porque mi compañero Sergio, responsable de aerodinámica y del desarrollo de este concepto, os lo va a explicar mucho mejor, pero sí que quería explicar dos medidas concretas que hemos tomado en el desarrollo del diseño para poder integrar el efecto suelo forzado en el resto del diseño. Y la primera de ellas es relativa al monocasco. Aunque es difícil de apreciar a simple vista, el suelo del monocasco, el suelo del chasis es completamente plano y además la distancia entre el suelo del chasis y el asfalto es de tan solo 3 cm. Esto lo hemos hecho para conseguir sacar el máximo provecho al efecto suelo forzado. Y, relativo a la segunda medida para el efecto suelo forzado, consiste en empaquetar la parte de motor y los sistemas auxiliares del motor. Han debido ser muy empaquetados para conseguir abrir cierto espacio en la zona trasera del coche, lo que ha permitido el desarrollo del difusor y de los ventiladores dentro de los límites que marca la normativa. Entonces, por concluir, se podría decir que un bajo centro de gravedad y el efecto suelo forzado son los dos conceptos que definen qué es nuestro monoplaza de este año. Y ahora me tocaría darle paso a mi compañero Diego, pero me voy a saltar un poquito el guión, porque no me parecía lógico hablar sobre las especificaciones técnicas y los conceptos asociados al monoplaza sin explicar realmente en qué consiste y cómo es posible que 50 alumnos de una universidad se hayan juntado y hayan desarrollado este monoplaza. El coche a simple vista es bonito, de hecho, impresiona, pero eso no es nada comparado con lo que hay dentro. Lo que hay dentro a veces no es tan bonito y a veces no funciona, pero es el resultado del esfuerzo de muchas personas. Para empezar, del esfuerzo de personas como Dani o Fernando, que ya les hemos mencionado antes, del esfuerzo de todos los patrocinadores, muchos de ellos estáis hoy aquí, que a veces habéis recibido una llamada el viernes a última hora pidiéndoos un favor del que dependía que el proyecto saliera adelante porque había una deadline de entregar un documento, una competición, por ejemplo, y sin ese documento no podíamos competir y habéis estado ahí y gracias a vosotros ha sido posible llegar hasta el día de hoy. Pero sobre todo, y por encima de todo, esto ha sido posible porque hace aproximadamente un año hubo un grupo de unas 50 personas que fueron lo suficientemente valientes, fueron lo suficientemente locos, diría, como para creer que con los recursos que teníamos era posible desarrollar algo así. Y estas 50 personas durante el último año han tenido que compaginar estudios en la universidad, desarrollar el monoplaza y una vida personal que en muchos casos ha sido casi inexistente, tanto para ellos como para sus familias. Al final, toda la serie de datos y de conceptos que os he mencionado no tienen ningún significado por sí mismos. Lo que les da el significado es todo lo que hay detrás. Gracias. 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 Gracias.